...en una edad absoluta. A veces me duele la cabeza. Que vaya psicólogo. Pero el cine argentino lo hacemos entre todos. La importancia que tiene para los actores. El secreto de sus ojos. La diversidad de la lluvia y el viento. Levanta la sesión por falta de cuero. Que él tenga equilibrio. Conmigo no. Que vengan, que no vengan. Respeten los acuerdos que hemos hecho. No le estamos dando cuero al país. Tiene que poner los pantalones largos. Se ha derrumbado y caído más que estrepitosamente. Se parece más a algo autoritario, de dictadura o de algo mesiánico. Me parece que este es el colmo de la desvergüenza. Por las mañanas tomo agua o un mate cocido. Los Kielmers se llevan puestos a la Argentina. Es una victoria para los pueblos americanos. Tienen acceso a la salud. Dos chicos tan jóvenes con un futuro. Ellos caen, la chica sale despedida de la moto. ¿Por qué esto tiene que salir a la luz? Mejoras por el subte, tienen que pagar una adicional. Eso ya se terminó. Hoy lo usa la oposición. No soy de mármol, ni lo quiero ser. Ni tomo bronce por las mañanas. Ni tomo bronce por las mañanas. Ni tomo bronce.